¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Beta Libertad y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a ir a Valladolid a ver varios cenotes. Aquí tenemos de invitados a Roa y a Leish. Si ya han visto los otros videos, ¿sabes quién son? ¡No vi, Lolita! ¡Dios, mis niños hermosos! ¡Los voy a extrañar mucho! Tengo que agarrar mis cosas, ya soy la última. Y bueno, nada, nos vamos yendo para Valladolid. Estoy muy feliz. Son dos horas de camino desde aquí de Cancún y vamos a ir a cenotes y así. Y estoy muy contenta, así que sigan viendo este video. Que es un poco random, pero bueno, va a quedar lindo, yo creo. Acabamos de parar en una gasolinera. Pusimos gasolina y ahora se bajaron a comprar cositas. Yo la verdad que no quiero nada, así que... Bueno, quiero agua, pero ya le encargué eso a mi hermano. Como ven, vamos en diferentes coches. Quedan dos horas de camino. Y mañana nos vamos a Chichen Itza y a Holbox. Acabamos de llegar a Valladolid. Mi hermano aquí sigue dormido con las patas. Vamos a ir a comer. Les mandé en Instagram una cosita de preguntas. Preguntándoles que cuáles restaurantes me recomendaban aquí en Valladolid. Y veo que se repitió mucho con Ato. No sé ni de qué es, pero pues estamos yendo para allá. Ahorita les contaré qué tal. Cambio de planes. Les digo que aquí siempre cambiamos planes. Al final vamos primero al cenote. Sweet Toon. A ver si me meto porque luego el agua está congelada. Pero debe de valer un montón la pena. Acabamos de llegar ya al estacionamiento del cenote. ¿Estás emocionado de verlo? Sí. Porque nunca he ido. ¿Nunca ha sido en un cenote? Nunca, nunca. ¿Y futuro papá? Sí, seguro. ¿Serás todo en Madrid que yo? Hay dos cenotes en este lugar por lo que nos dijeron. Así que vamos a ver cuál vamos primero. Oigan, ya estamos aquí en la taquilla. Ahorita veremos primero este, me parece. Que es uno de los más, más famosos. Y aquí estamos. Estamos en Yucatán, que es el estado más caliente. Estamos como a 42 grados, algo así. El sol está que arde y no paramos de sudar. Me traje la GoPro para ver si puedo hacer tomas debajo del agua. ¡Es para mí! ¿Tienes calor, Ale? Mucho. Mucho. ¿Quieres sombra? No, la verdad. No llevamos ni 10 minutos y estamos chorreando en sudar. Oigan, acabamos de salir de la taquilla y por persona cuesta 200 pesos. Y da igual si eres de Quintana Roo, 200 pesos. También puedes incluirte como bebidas o algo así por 50 pesos más. Pero no lo hicimos. Y los niños pagan 150 pesos. Primero tenemos que entrar a esta tienda, que aquí nos van a escanear la entradita. Ya nos dejan pasar. Como ven las regaderas, o sea, darte un regaderazo si te quieres meter al cenote es obligatorio. Y si solamente quieres andar por la plataforma, pues no te das el regaderazo. Pero si te vas a meter a bañar, pues sí. La señorita me invitó una tortillita. Está súper rico. Y pues le pregunté que si la podía grabar y todo eso. Y tú le das propina y te deja. Te regala una tortillita y así. Está súper linda. Y ahí se pone con su comal a hacer las tortillas. Ámalo. ¿Te hay que darse el regaderazo antes de entrar al cenote? No. Vamos a por los chalecos. Porque si es obligatorio, si te vas a meter al cenote, estar con el chaleco. ¿Te gustó la tortilla? Está buena. ¿Ah, sí? ¿Sí? Está recién hecha. Muy buena. Muy buena. Ya estamos con los chalequillos. Todos. Ah, ¿tú tienes chaleco? Yo tengo chaleco porque me voy a meter. Tú te vas a meter, ¿no? ¿Si tú te metes? Sí. Aunque después vamos a ir a... ¿Mi hermano o no? No, yo no me meto. Hay que seguir este caminito. También les quiero decir que este cenote, sobre todo, es muy turístico, pero hay muchos que no son turísticos, que valen 15 pesos en vez de 200. Y así elegimos este porque queríamos que lo viesen ellos, porque es súper bello, pero también hay bellísimos que no hay absolutamente nadie de gente y te cobran muy poco. No tienen regadera ni muchas cosas porque todo esto lo hicieron para las personas, ¿saben? Para el turista. Esta es la entrada del cenote. Como ven, tenemos que bajar estas escaleras. Y estoy súper feliz. Hacía años que yo no venía a un cenote. El cenote está debajo de una cueva. Ay, hasta se está poniendo más frío, ¿no? Vean esto. Por favor, vean esto. Es precioso, les dije. ¡Wow! Este cenote, si se dan cuenta, tiene un agujero ahí. Y es el que da la luz. Aunque también tienen puesto focos. Pero si no, esto sería súper oscuro. ¿Tienen la duda de que sea el cocodrilo o así? Realmente no hay nada. Solo hay peces. En serio, está increíble. Nunca había venido a este cenote. Está súper cool. Chicos, está muy rica, pero está muy fría. ¡Qué frío! Por ahí es más bajito, ¿no? Sí, pero va más bajo. Sí, pero bueno, está más bajo. Yo me meto por ahí. Y ya estamos aquí en el agua. Está súper fría. No hay mucha gente ahora. Ya estamos saliendo de cenote. Ahora vamos a la otra cenote. Y las escaleras. Hay que subirla. Y llegamos de arriba. La verdad que está súper rico porque estamos como a 40 grados. Y sales bien fresco. ¡Qué calor! Tú que no te metes. Yo ya tenía frío ahí abajo. ¡Qué rico! Es calor o tienes frío. Calor. ¡Uy, sí, balba! 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 Miren aquí hay una princesa Que te hace que levantes la patita Para que le rasque Y nos vamos al siguiente cenoteque Que es por acá Vean qué bonita está la entrada Capé Oigan, esto está increíble Vean el hueco de arriba Wow, está súper bonito Que en este es uno de esas cuatro personas y nosotros Irán todos los pecesitos Ya salimos del otro cenote Y ahora hay que ir a dejar los chalecos Y me cansé subiendo las escaleras ¿Verdad? Hola princesa Hola mi niña Nos acabamos de bajar del carro Ay mis pelos por favor, qué feos Vamos al restaurante Canoto O algo así Que no pasen carros Pasamos Vean lo que me pedí Camarones empanizados en chicharrón Están deliciosos Con aderezo y papitas Raviolis Ribay Ya vamos de terminar de comer Que me comí unos ricos camarones fritos en chicharrón O algo así Está delicioso Ahorita ya nos vamos para la casa que rentamos aquí Es un Airbnb Que dicen que está súper cool Yo no he visto ni fotos Así que ya les enseñaré Les haré un house Les haré un house Ya nos estamos levantando Acabamos de llegar a la casa Es una casa de un piso Pero está demasiado enorme O sea, hasta tiene lavado y secadora Por lo que veo Está súper bonita Y alquilamos esta casa Porque sí somos bastantes Sí somos como ocho Necesitábamos un lugar grande Para estar todos juntos Les voy a mostrar un poquito de la casa Esta es la entrada Yo abrí No, no se crean que se abrió sola Y este es el sofá Y esto Aquí está la primera habitación Con dos camas Me gusta Este baño de visita Así Muy normal Tiene aquí la cocina Con el comedor Hola Aquí hay otra habitación De dos camas La otra habitación Que es como la principal La grandota Tiene una litera Y lo mejor Ah, su secador Y lo mejor para mí es el baño Vean este baño Increíble Y bañera Y bañera grande ¿Verdad, no? Sí Vamos a la terraza Rapidísimo Esta es la terraza Y está increíble Es gigante Hola O sea, todo esto Ahí es como un bar Y luego la piscina Que está súper bonita Y está grande Yo pensé que iba a ser chiquita Está bastante grande Sí Tenemos para hacer carne, vean Tienes asador Para hacer tu carne Y una nevera Y nada, chicos Súper bien Ese cuartito Pues no sé La neta qué será Y supongo que estará con llave Buenos días Hoy ya es el día siguiente De lo que vieron Y acabamos de regresar De Chichen Itza Y ya tenemos que dejar Esta casita Acaba de llegar El dueño A por las llaves Así que se las vamos a entregar Y nos vamos Para Holbox Pero antes vamos a pasar A desayunar Así que sigan viendo Vámonos Oigan, estamos yendo A un buffet Aquí en Valladolid Vamos a ver Qué tal el buffet ¿Tienen hambre? ¿Cómo sí? Tremendo Hemos desayunado En que fuimos a Xcaret A Chichen Itza Acabamos de llegar Al restaurante Qué bonito está Vean, está precioso Y es buffet Y todo está ilimitado Vean qué precioso es Es como una hacienda Y de este lado Está el buffet Y todo Ahorita iremos para allá Por si quieren venir Por persona Son $600 pesos Vamos a entrar al buffet Aquí tienen todos los platitos Y la comida ¡Quiz! Oigan, lo que agarré Fue relleno negro Cochinita pipil Frijolito Papas Y tortillas Y ahorita iremos A por la segunda parte Ahora mi hermano Mi hermano se agarró Arrocito Pollo pipil Relleno negro Y huevo con longaniza De mayadurico Me agarré una sopa de lima Ya terminamos de comer Y estamos ya yendo Para Holboxito Que son más o menos Unas tres horas y media de camino Son dos horas Yo no sé qué dije Tres horas Vean Llegada a 4.11 Y son las 2.7 Así que Dejó el bolsito Ahí vamos Miren, aquí se están viendo Las vías del Tren Maya Como lo están construyendo Por eso está así La carretera llena de obras Por todos lados Parece que es que va a ser Una de las estaciones Del Tren Maya Mejor y hacer de este amor Tus manos Me enseñaste lo inhumano Lo que sea de ser De este modo A ver ¿Qué pasa a esa madre? Está horrible Todavía ya te quiero Acabamos de llegar al estacionamiento de aquí de Chiquila lo único es bajar las cosas para ir al banco y cruzar a Colbaojos nos vamos en triciclo al puerto ahí están los demás que se quedan con otro triciclo para las cosas y nos vamos mi hermano va a comprar los tickets nos toca el de las 6 como les dijo, el rojo siempre es el de y media y el azul es el de las en punto traigo esta bolsota traen todas tus cosas ahí le metí de poco ya estamos aquí en el barco vamos a ver y son 20 minutos de barco acabo de llegar ya a mi casa, no hay mucha luz chicos y yo no tengo mucha luz en la casa pero ya estoy con mi bebé le di unas cositas que le compré y está un poco sucia mi casa tengo que ponerme a ordenar y ahora acabo de sacar todo, voy también a doblar ropa y todo, espero que les haya gustado muchísimo este video, dale like suscríbete aquí abajo si todavía no lo has hecho te dejo por aquí mil redes sociales nos vemos en nuestro próximo video chaito